Un semestre para el olvido. Sí, sí, desafortunadamente no se tuvo un buen semestre. No fue diferente. Lo que mostró Valle de Upar Fútbol Club la tarde del sábado 4 de mayo ante el Cortulua en el estadio Armando Maestre Paballov fue lo mismo que se le vio durante todo el primer semestre. Jugadores imprecisos, frágiles en defensa y pobres ofensivamente, entre otras falencias, volvió a dejar al descubierto el BFC. No anduvieron bien las cosas, desde lesiones, desde rendimientos, desde todo, todo. 14 puntos de 45 posibles es el saldo negativo que condenó al Valle de Upar Fútbol Club a la eliminación en el torneo Águila 1-2019, lo que deja un rendimiento del 31%. A pesar de esto, el estratega Bernal no piensa renunciar. Yo estoy tranquilo en el Valle de Upar, yo vengo trabajando fuertemente, yo vengo haciendo bien las cosas, yo no vivo porque usted me diga hoy que mañana me vaya, yo no puedo vivir porque un hincha me grita que me salga o yo no puedo gritar porque gano un partido y me digan que soy el mejor técnico del mundo. El cierre del semestre competitivamente será el próximo miércoles ante el Cúcuta Deportivo en duelo correspondiente a la sexta fecha de la Copa Águila, donde también el Valle de Upar está eliminado con tres puntos. Mientras estemos compitiendo, este equipo va a ir con el compromiso y la seriedad que siempre lo ha hecho. La última palabra la tienen los directivos del equipo vallenato, con los cuales se reunirá en los próximos días el cuerpo técnico.